Hola, buenos días. Hoy he ido al mercado y he comprado esta verdura fresca. Tenemos acelgas, un puerro, también pondremos una zanahoria, dos patatas y un ramillete de judías tiernas que acabo de comprar un poquito de sal y agua. Voy a limpiarlo y a cortarlo todo. Ya que las tengo cortaditas y lavadas, he puesto la mitad de acelgas solo, porque había muchísimo. Ya que tengo todo así cortadito, pues venga, vamos a preparar a la olla. Mirad, ¿veis? Las judías por la mitad, la zanahoria en rodajitas y nada, para la olla. Ya la tenemos preparada y ahora ya empezamos a echar, primero empezamos por las acelgas, porque apuntan mucho, entonces echaremos la demás verdura encima. Nos ayudará así, a que quede más abajo. Vamos ahora a echar un poquito de sal, para que quede bien repartido. Y ya seguimos, pues, con las judías, las patatas, el puerro, que le da muy buen sabor, las zanahorias, todo para dentro. Vaya hervido más rico. También podemos hacer una crema. Bueno, y ahora, pues nada, nos queda echarle agua. Agua, pues le echaremos más o menos medio litro. Con medio litro ya va a haber bastante, puesto que la acelga ya tiene mucha agua y ayudará también a bajar todo para abajo y que se haga bien. Tan solo ya nos queda cerrar la olla. Y ahora vamos a programar y pondremos menú presión, le daremos 10 minutos y lo pondremos a 130 grados. Todos los modelos igual y, por ejemplo, un modelo de menú cocina, alta presión, el mismo. Ya despesurizado, solo tenemos ya que abrir la olla y ya tenemos un rico hervido. Mirad en un momentito qué plato más rico que tenemos. Y bueno, ya habéis visto qué sencillo, miramos de que estén tiernecitas. Con este tiempo queda al punto. Y ya os digo, podéis hacer o una crema o sencillamente lo tenéis así como guarnición y a disfrutar el plato. Espero que os haya servido de ayuda. Muchísimas gracias y hasta la próxima.